hola amigos de tsk tech como están en esta ocasión les traigo un breve vídeo de actualización acerca de los rumores de el samsung galaxy note 9 ya que tenemos una posible fecha de lanzamiento así que vamos a comenzar bueno gente vamos a comenzar con el diseño de este teléfono ya que al parecer no va a variar mucho con relación a la versión anterior pero sí posiblemente vamos a tener una pantalla un poco más grande ya que en esta ocasión contaríamos con una pantalla de 6,5 pulgadas 2 pulgadas más que su versión anterior pero no me puede faltar mencionar el rumor que apunta de que este note 9 vendría un poco más compacto o pequeño que su versión anterior y en cuanto a los internos habría una versión con el snapdragon 845 y otra versión con el exynos 9810 de 8 núcleos este teléfono podría venir en versiones de 6 y 8 gigabytes de memoria ram y su versión máxima de almacenamiento sería de 512 gb el teléfono también podría contar con su misma batería o sea de 3300 miliamperios pero espero de que esto no sea así y completen los 4000 miliamperios lo cual sería perfecto para un dispositivo de muy alta gama y un rumor que me gustó mucho es que podríamos encontrar un nuevo s pen en este dispositivo y también una versión de bixby mejorada o sea bixby 2.0 pero un rumor que me ha dejado muy decepcionado es que vamos a tener que durar un poco más de tiempo para ver un dispositivo de samsung con un lector de huellas dactilares en la pantalla y según varios analistas se dice que este samsung galaxy node 9 no va a traer ese lector y lo vamos a poder ver en el caso de el samsung galaxy s10 o samsung galaxy x y bueno gente estos han sido los últimos rumores que se tienen hasta ahora acerca del samsung galaxy node 9 no te olvides de comentar aquí debajo qué opinas tú acerca de estos rumores y también si tienes algún aporte déjalo aquí debajo y hasta la próxima entrega de tsk tech y y